¿Cuándo empezaste? ¿Tuviste algún referente internacional en el que te reflejaras para hacer ese tipo de periodismo partidario? Sí, Fantino, en Boca. La verdad que fue... A ver, Mar de Fondo fue un programa que me marcó mucho, el Tais Sport. Lo veía siempre, la verdad era fanático de Mar de Fondo. Y existía el clásico entre Recondo y Fantino, que uno una de arriba y otra de Boca. Y bueno, ahí como que uno supo que Fantino era el relator de Boca y hacía, digamos, periodismo partidario. Y bueno, entonces, es más, fue como que lo que me impulsó mis amigos, sabiendo que me gustaba relatar, y siempre con Nacional, que no me imaginaba relatando a... siendo un periodista imparcial. La verdad nunca me lo propuse, nunca lo quise hacer tampoco. Y bueno, Fantino, en Boca, fue como que ese programa Mar de Fondo fue como que me inspiró a decir, ¿y por qué acá no? ¿Por qué acá no se puede hacer periodismo partidario? ¿Por qué acá qué bueno estaría? Y lo tomé como un sueño. Y bueno, y de un sueño, como dice el dicho, siempre, la verdad, lo puedo decir en carne propia, porque de un sueño pasó a ser una linda realidad. Y bueno, y es como todo, ¿no? Por ahí hoy estoy en un lugar donde es fácil estar. El otro día el presidente H me decía, ¿vos sabés que te envidio? Me dice, ¿y por qué? Le digo. Y me dice, ¿y por qué? Porque sos hincha, me dice. Pero yo como dirigente no puedo actuar como hincha. Y en parte lo entiendo, digo, está bien, pero bueno, uno es hincha, sí. Y hoy estoy en este lugar y bueno, y trato de representar al hincha. Así que de alguna manera es una buena impunidad. Y yo estoy consciente que lo más fácil es estar sentado en una radio y desde ahí opinar y criticar y elogiar cuando te parece. El tema que nosotros desde Pasión Tricolor lo que tratamos de hacer es no quedarnos solo en la crítica cuando hay algo que no nos gusta. Cuando hay algo que no nos gusta tratamos de apoyar o de, bueno, no sé, en el Pasión Tricolor donó 10.000 dólares a la formativa, a la cancha Césped Sintético. Hemos hecho donaciones a la formativa. Tratamos de difundir todo lo que es nacional. Bueno, en cooperativa se compró un palco para las próximas obras del parque, creyendo que es lo mejor para apoyar el proyecto. O sea, siempre estamos construyendo, siempre estamos tratando de colaborar con Nacional. Por eso digo, no es que nos creamos con derecho de criticar porque cualquier socio lo tiene. Cualquier socio hincha nacional tiene el derecho de criticar. El tema que está, nosotros tenemos un micrófono que a veces es mucho más masivo y nosotros, o en lo personal, yo trato de representar al hincha. Más allá que a veces no lo represento porque las opiniones son diversas. Pero bueno, uno trata de dar una opinión desde el punto de vista de hincha. Después el dirigente, obviamente, puede ser que tenga razón, que a veces hay cosas que se tienen que tomar con la cabeza más fría y no con el corazón caliente. Pero bueno, nosotros, el que nos escucha siempre sabe que somos un medio que no se ha casado con nadie, pero que trata de construir. O sea, cuando hay que criticar, se critica, pero tampoco se pega en el piso. O sea, tratamos de construir y de unificar y de darle para adelante a Nacional. A ver, es como, a ver, los hinchas de Nacional tenemos, la verdad, la gran mayoría nos molesta muchas veces la dualidad de criterios que se tiene a veces con un equipo, con nuestro Nacional y con el tradicional adversario. Más concretamente, poner el cumpleaños de Nacional, te digo dos ejemplos. El cumpleaños de Nacional ahora cumplimos 116 años de verdad y bueno, no hubo ningún diario que en portada pusiera nada del cumpleaños. Se le dio pocos minutos en los medios. El Mayo Tricolor, que tuve la oportunidad de venir, vinieron más de 10.000 personas, fue una fiesta. La verdad, no había ningún periodista. Conozco muchos periodistas de Peñarol que son profesionales y que no son malintencionados. Pero bueno, hay otros, incluso mirá lo que te voy a decir. Hay alguno periodista que se dice hincha de Nacional, que hace poco tuvo un episodio muy triste también en una publicación en El Observador. Y por lo que sé, es hincha de Nacional. Entonces, y tituló, puso un título totalmente amarillista como para generar, seguir generando polémica sobre lo que se dijo sobre un sector del Parque Central. Y por lo que me enteré, es hincha de Nacional. Entonces vos decís, pá, ¿cómo es esto? Entonces a veces el periodismo de hoy, yo noto que se ha convertido o va por la vía de ser un periodismo, en muchos casos, no en todos, porque hay buenos profesionales, no quiero meter a todos en la misma bolsa, que cada uno se ponga el sallo. Pero va camino al periodismo de real, ¿viste? Vamos a poner un título amarillista para eso, para que genere polémica, para que me genere visitas, para que me genere clic, sin importar las consecuencias de lo que puede generar. ¿Se ha farandolizado? Se ha farandolizado, yo creo que esa es la palabra farandolizado del periodismo. Y incluso ya te digo, no siempre significa que el que lo escribe sea hincha de Peñaroli y lo haga con la intención de, vamos a hacer calentar a los bolsos. No, te vuelvo a reiterar, hace poco un periodista que es hincha de Nacional, hizo y puso un título totalmente agresivo, innecesario, y es hincha de Nacional, no puedo creer. Sí, entonces porque también no solamente hay mala intención, sino hay un mal uso del periodismo y que se ha vuelto hasta amarillista por demás, ¿no? Un colega de ustedes, de Tenfield, Garrido. Claro, Atilio Garrido. Atilio Garrido, que escribió él, que lo leí, que sabés cómo se llama, cuando cambió la historia. Y lo escribió él, Garrido. Y lo escribió refiriéndose a cuando cambió la historia en los años 60, cuando los dirigentes de Tradicional Adversario, bueno, hicieron unas maniobras interesantes, comprando medios de prensa, comprando jueces, y bueno, empezaron a torcer un poco la historia desde afuera de la cancha, o sea, desde los escritorios. Es un libro muy, muy, que se lo recomiendo. Claro, pero es un libro de periodismo profesional. Bueno, por eso, pero por eso estoy citando, digo, no quiere decir que uno no haya dentro del periodismo profesional o imparcial cosas que, a ver, que se puedan leer o recomendar, digo, yo no quiero decir que todos los periodistas, estoy en contra de todos los periodistas, es más, lo dije al aire, la gran mayoría tengo una buena relación en lo personal, los considero buena gente, simpático, buena onda, cuando vamos al exterior, te dan una mano, pero eso no quiere decir que a veces uno no se enoje con su accionar profesional, o opine diferente. Pero ese es un libro que a mí me marcó porque, bueno, ahí uno se empezó a enterar de, bueno, pero esto pasó acá, esto pasó acá, entonces digo, hay que estar atento afuera de la cancha, porque esto pasó acá y, bueno, y después Dante Yoko, también Restucia, pero Dante, Restucia, Dante Yoko elaboró una lista negra de, por ahí, de periodistas que eran malintencionados con Nacional.